Vamos a ver los momentos, o el momento en el cual de manera simbólica los diputados de la patria, los diputados chavistas, comienzan su recorrido por los alrededores del Parlamento venezolano con los cuadros de Bolívar y Chávez en mano para regresarlo a la Asamblea Nacional. Ellos han dicho que se trata de un momento histórico y de un acto simbólico en representación del pueblo venezolano. Han dicho además que estos cuadros de Bolívar y de Chávez fueron sacados por la extinta Asamblea de 2015 y colocados en otro sitio. Y que ahora ellos, una vez ganado con cerca del 91% de los diputados de los curules de la Asamblea Nacional, pues inician esta nueva etapa que han llamado para la reconciliación y el diálogo. Estos son los alrededores de la Asamblea Nacional. Aquí está el diputado Cabello con la diputada Iris Varela y se preparan pues para ingresar al Parlamento. Vamos a ver otras imágenes mucho más claras, mucho más nítidas de ese momento simbólico, como lo estamos acá reproduciendo, del ingreso de los cuadros de Bolívar y del expresidente ya fallecido Hugo Chávez. Y vemos a Jorge Rodríguez, presidente de la nueva Asamblea Nacional. Está Diosdado Cabello, está Cilia Flores, un mar de gente, un mar de medios de comunicación. Y este es el momento simbólico. Vamos a ver otras imágenes que están ya dando la vuelta al mundo de este acto de instalación de la Asamblea Nacional. Yo quería preguntarle a todos ustedes qué opinan de esta instalación, porque también Guaidó hizo su instalación de la Asamblea Paralela. Hay que esperar los próximos días a ver cómo se va a desarrollar todo esto. Por lo pronto, esta asamblea que va a presidir Jorge Rodríguez llamó a una sesión el próximo jueves en la mañana, a las nueve de la mañana. Aquí está Jorge Rodríguez, un momento en el cual se dirige a todos los parlamentarios allí presentes. Diosdado Cabello, Cilia Flores, está Pedro Carreño, está la diputada, no me recuerdo su nombre, que canta. Y aquí vemos a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, Iris Valera, Jorge Rodríguez y Didalco Bolívar. Pero vamos a vivir ese momento en el cual muchos de ustedes, pues, quiero sus impresiones, sus puntos de vista cuando ingresan al Parlamento. ¿Y qué significado tiene para usted chavista, para usted amigo opositor, para usted amigo independiente estas imágenes? ¿Qué piensa? ¿Ustedes creen que este es el momento, como dicen desde el gobierno nacional, que va a impulsar una nueva Venezuela? Un cambio económico, por lo menos un cambio legislativo importante para favorecer el impulso económico. Déjame todas tus pretensiones, tus puntos de vista, tus orientaciones para seguir analizando este hecho. Muchas gracias y será hasta la próxima.